A unos días de que el gobierno del estado anunció la obligatoriedad de la verificación vehicular, en Puerto Vallarta han comenzado la construcción del verificentro, sin embargo, la edificación fue aprobada desde hace más de un mes y tramitada desde mayo pasado. De acuerdo a la licencia de construcción número 1409-21, expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Puerto Vallarta, con número de oficio 3147-21, la obra le fue aprobada a la empresa Las Cervezas Modelo de Zacatecas SDRL-DCB, con fecha del 20 de junio de 2021 y con fecha para dejar de sortir efecto del 20 de noviembre de 2022. Incluso el permiso fue pagado desde el 14 de mayo de este año, lo que evidencia que el gobierno del estado venía planeando la verificación desde principios de este año. De acuerdo a la licencia, en el periodo ubicado en el número 4774-A del Boulevard Francisco Medina Ascencio de la colonia Parque Las Palmas, en la Delegación de las Juntas, al norte de la ciudad, se edifica un taller, entre paréntesis verificación vehicular, según señala textualmente el documento que se exhibe al exterior del lugar, donde ya se observa a personal con maquinaria pesada laborando. En el periodo de 59.470.85 m2, se edificará un taller de 1.587.34 m2, donde se pretende realizar la verificación de los vehículos en esta ciudad. Es de señalar que a partir del 1 de agosto de este año, todos los vehículos particulares con terminación con placa número 7, así como 3 y 4 de uso intensivo, deberán realizar la prueba de verificación de manera obligatoria. En caso de incumplir con la verificación, el dueño del vehículo será acreedor a una multa de 1.700 pesos, pero tendrá un mes para regularizarse y pedir la condonación de la multa al 100%. A decir del gobierno estatal, se iniciará con operativos de inspección para supervisar que los vehículos obligados por terminación de placa cumplan con la obligación de verificar. Además, se les brindará información a detalle de este proceso. Estos operativos serán organizados por la Policía Vial en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, CEMADEC. El programa de verificación responsable busca asegurar que los vehículos que circulan por el estado de Jalisco se encuentren dentro de los límites máximos permisibles, contribuyendo a la mitigación de las emisiones contaminantes a la atmósfera generadas por las fuentes móviles, teniendo un impacto positivo en la calidad del aire que respiramos y en la salud de los ciudadanos, destaca el gobierno estatal. Señal informativa, Javier Frías.